Buenos días, muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir a esta reunión de Sociedad Civil por el Debate. Somos una entidad sin ánimo de lucro, creada hace dos años. Nosotros queremos poner en contacto a distintos agentes de la sociedad, de España y de otros países, con la política. Entendemos que hay un déficit de relación entre la política y la sociedad civil. Como hay muchas entidades, afortunadamente, de la sociedad civil en España, porque es rica en esa cuestión, nosotros entendimos que teníamos que jugar un papel de agitadores, en el buen sentido de la expresión, de conectores entre los distintos nodos de la sociedad civil. En ese sentido, hemos ido avanzando y hemos ido logrando, a partir de nuestros manifiestos, hemos ido logrando que se incorporen colegios profesionales, cámaras de comercio, ciudadanos independientes, que pueden hacerlo. Cualquier tipo de entidad que quiera estar, que sea de la sociedad civil y que entienda nuestros objetivos, que, insisto, somos una entidad sin ánimo de lucro, que son apoyar la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, estamos hablando hoy, intentar un pacto por la ciencia, porque todo país que no investiga acaba siendo pobre. Y como nos dijo un científico en la primera reunión de sociedad civil hace dos años, en las que con el mismo esquema de hoy, cuatro representantes políticos, cuatro expertos de la sociedad, dijo un científico, no es que investiguen los países ricos, es que solo son ricos aquellos que investigan. ¿Qué constatamos aquel día? En aquella primera reunión de sociedad civil, una reunión pública como esta, que hay una desconexión muy importante entre la política y la calle, entre la política y la ciudadanía. Y algunos científicos reconocieron allí que nunca habían hablado con un político. Y algunos políticos dijeron, yo nunca había visto un científico de cerca. Esa es la verdad de la realidad. Nosotros proponemos que haya un pacto por la educación, que haya un pacto por la justicia, que haya un pacto por la reindustrialización de España, que haya un pacto por una mejor administración pública y así sucesivamente. Hoy, fijamos el día de hoy, día 11 de octubre, para hablar precisamente de cómo sobrevivir al cambio climático. ¿Qué hacemos para salvar el planeta? Vamos a hacer un esfuerzo todos porque no hablemos de Cataluña. Yo mismo vengo en este momento. No de Cataluña, lo digo expectivamente, porque es lo que domina las conversaciones. Yo mismo vengo ahora mismo de un programa que, en nombre de sociedad civil, yo participaba. En Telemadrid y hablábamos, obviamente, de esa cuestión. Incluso estábamos todos atentos a la comparecencia del presidente del gobierno porque ha habido un consejo de misios extraordinario que ha comenzado a las 9 de la mañana. Tenemos que hablar aquí de cómo sobrevivir al cambio climático y qué hacemos para salvar el planeta. Están aquí las personas que van a intervenir, que sean ocho, cuatro representantes políticos que vienen presentando y cuatro expertos, siempre es, casi siempre, el esquema que mantenemos en sociedad civil pero antes veremos el fragmento de un documental. Déjenme decir que no es que nos interese los problemas territoriales de España. Nosotros, en sociedad civil, con distintos formatos, solo en el último mes, hemos tenido cuatro intervenciones públicas. La primera de Josep Borrell, expresidente del Parlamento Europeo, que lo tuvimos en la Escuela de Negocios NEX en colaboración con sociedad civil por el debate. También allí tuvimos otra intervención pública de un conseller de la Generalitat, porque queremos escuchar a unos y escuchar a otros, Santi Vila. Ahora, escuchamos también al día siguiente del 1 de octubre, al día siguiente del referéndum o lo que pasó en Barcelona aquel día, al propio Josep Borrell, Josep Piqué, exministro de Aznar en este caso y Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional, uno de los hombres que inventó la necesidad del partido político Ciudadanos. Y ayer por la mañana tuvimos Albert Rivera y esperamos poder seguir hablando de ese tema. No es que no nos interese esa cuestión, pero hoy queremos poner el foco aquí. Y queremos poner el foco en cómo sobrevivir al cambio climático. Y como introducción vamos a ver dos minutos, por eso he pedido a los que van a intervenir que esté en la primera fila para que lo puedan ver, dos minutos de una película documental que yo les recomiendo. Tuvimos oportunidad, algunos de los aquí presentes, de estar en el estreno. Está en los cines desde el viernes pasado, en 40 cines en España, que se titula Una verdad muy incómoda. Es de Algor, como saben, y lleva un subtítulo, Ahora o Nunca. Eso es lo que nos preocupa, porque vemos noticias inquietantes sobre los temas actuales de España que estamos viendo, retirada de empresas y bancos de Cataluña, etc. Pero ayer mismo volvemos a tener noticias graves, de línea del periódico esta mañana, porque cada vez que interviene el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y hace referencia al medio ambiente, nunca hay una noticia positiva. Ojalá haya alguna noticia positiva. Desde luego, no la vemos por ninguna parte. Comenzamos con esos dos minutos, dos minutos y medio, del tráiler de este documental, y a partir de ahí invitaré a las personas que van a intervenir, tanto políticos como expertos. Adelante. El más criticado de la escena de la película Inconvenient Truth fue demostrar que la combinación de maravilloso y la tormenta de 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 9-11. The basis is there but it's still not enough. It's crunch time at the Climate Change conference in Paris. Still some really tough negotiations going on. What would it take to shift to renewables? I'm talking about breaking the impasse. Virtually every nation in the entire world agreed to get to zero greenhouse emissions. It is unprecedented. It's time to put America first. That includes a promise to cancel billions in climate change spending Nuestro plan terminará la EPA. La próxima generación estaría justificada en mirar a nosotros y preguntar, ¿qué pensabas? ¿Podrían escuchar lo que los científicos estaban diciendo? ¿Podrían escuchar lo que la madre de la naturaleza estaba llamando a ti? Este movimiento está en la tradición de cada gran movimiento que ha avanzado a la humanidad. No vamos a reconocerlo. No queremos discutirlo. Es derecho a salvar la humanidad. Es malo a poluir esta tierra. Es derecho a dar esperanza a la futura generación. No te dejes que nadie te diga que vamos a ir a los aeropuertos y vivir en Mars. Este es nuestro hogar. Bueno, no es muy pronto ya. Es cuando esto se puede ver. Una persona me decía ahora con toda razón, ¿esta película se hizo hace algunos años? Era otra. Esta sería el número dos para entendernos de estos documentales, para que no haya confusión. Esta es nueva y desde luego yo la recomiendo. Bien, vamos a llamar a las personas que nos van a acompañar. Quiero llamar a Víctor Viñuales. Víctor es el vicepresidente de la red española del Pacto Mundial y director de CODES. Aquí, por favor. Yo estoy aquí y tenemos... Oh, me estoy confundiendo yo. Perdón. Aquí estás muy bien. Estupendo. Estará también Carlos Allé. Carlos Allé es ingeniero industrial. Es director de políticas energéticas y de cambio climático de Iberdrola. En tercer lugar, Isabel Vichuel, que es la delegada de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente. Y Álvaro Rodríguez, que es el director general de Climate Reality Project Spain. Entiendo que esto es la Fundación Algor, por lo tanto, y aquí estamos. Queremos, como decíamos, expertos con políticos. Sociedad Civil por el Debate. Queremos favorecer ese encuentro, ese debate y ojalá podamos tener conclusiones. Y precisamente, por la política, está Belén Bajo. Bienvenida, gracias Belén. Yo sé que nos encuentra hoy muy bien porque tiene un catarro, pero aquí está. Que es la portavoz de cambio climático del Grupo Parlamentario del Partido Popular. En segundo lugar, invitamos a Ricardo García Mira, que es el portavoz del PSOE en la Comisión de Cambio Climático. En tercer lugar, José Luis Martínez, que es portavoz de cambio climático del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Y Juancho López de Uralde, que es un veterano en esta cuestión, diputado de Podemos, por Álava, entiendo, ¿no? Y coportavoz federal de EQUO. Muy bien, estamos en este formato que yo les invito a participar con una primera intervención. Todas relativamente breves para que esto tenga ritmo, pero esta que pueda tener 3-4 minutos por parte de cada uno de ustedes. Y después que se puedan cruzar a partir de los comentarios que crean conveniente para que haya un debate verdaderamente. Así que, si le parece, yo empiezo por los científicos y le doy la palabra a Víctor Viñuales. Adelante. Buenos días, amigos y amigas. Lo primero es felicitar a los organizadores, ¿no? Porque mi impresión es que este país iría mejor si hubiera más democracia deliberativa. Que es esto, dialogar, comunicarnos antes de la toma de decisiones. Se tomarían mejores decisiones si hubiera más espacios de diálogo y de comunicación, ¿no? Y yo, como moderador, brevedad, pues quiero plantear. Uno, yo creo que todos ahora somos conscientes del punto en el que estamos, ¿no? Porque lo que durante años era simplemente una advertencia de científicos o de académicos o de gente de las ONGs, ahora se ha demostrado como una evidencia común, ¿no? Lo sabe el campesino, este mismo verano, en tres informativos había uno que informaba de migraciones climáticas en la provincia de Murcia. Segundo, lo estuve viendo yo con mi madre, mayorcita. Segundo, pescadoras de almejas están retirando algas porque impiden que puedan... en Galicia. Tercero, se adelanta la vendimia de Ribera del Duero por la noche. Es decir, tenemos múltiples evidencias de que se nos está desmoñando el planeta y estamos, por tanto, ante una tarea épica más propia de dioses y de héroes que de humanos, que es rehacer el clima que previamente hemos deshecho. Estamos ante eso. Y ante eso, que es un desafío enorme, no ha habido... la humanidad no ha estado nunca ante ese desafío, desde mi punto de vista solo cabe... solo hay una opción. Y es que el cambio climático lo paguemos a escote. Cada cual en relación con la cuota parte de responsabilidad que tiene. Las empresas, las administraciones públicas, los gobiernos, los ayuntamientos, las universidades, las iglesias... Todos pagando el cambio climático a escote. Así sí que habrá solución, ¿no? Y para acabar, yo diría que por lanzar... hay pocos mensajes, ¿no? Uno, necesitamos una cultura de urgencia. Hemos procrastinado, hablando en la jerga de los psicólogos, mucho tiempo. Hemos dejado pasar el tiempo. Esto se sabía ya en la cumbre del clima de... en la cumbre de Río de Janeiro de 1992. Y nos está pasando como pasa con las enfermedades. Que cuando dejas pasar mucho tiempo, el pronóstico se hace peor. Y tienes que pasar por el quirófano. Bueno, estamos en estas. Entonces, basta ya de procrastinar cultura de urgencia. Segundo, cultura de la concreción. En este país somos muy dados a hacer programas electorales. Y en general, que son programas intencionales. Vamos a mejorar, vamos a promover... No, 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 no. Este tiempo de las palabras, de las formulaciones vacías debe acabar. Y tenemos que decir con concreción, como hace la ley de transición francesa. No, vamos a rebajar este tanto por ciento para este año. Y esto lo van a hacer las administraciones públicas, no lo van a hacer los ayuntamientos. Vamos, tenemos que concretar. Y la ley de cambio climático debe servir para eso. Y finalmente, y con esto acabo, yo creo que también tenemos que generar entre todos, entre toda la gente que estamos aquí, por ejemplo, una cultura de esperanza. Porque nos puede pasar con el cambio climático una cosa muy grave. Y es, antes la gente no hacía nada porque no había cambio climático. Y ahora la gente, desesperada, sí que dice que hay cambio climático, pero no hay nada que hacer. Entonces estaríamos haciendo nada y pasando a hacer nada. Y al cambio climático lo que le importa es lo que hacemos. Entonces tenemos que gestionar esta cultura de la esperanza, ¿no? Con la que acaba, actúa, tal, para cambiar el clima. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Clavado de tiempo y con unos mensajes absolutamente clarísimos. Tenemos Carlos Sallé, como les decía, es ingeniero industrial y director de políticas energéticas y de cambio climático de Iberdrola. Adelante. Bien, yo me uno un poco a la enhorabuena por la oportunidad de este evento. Yo quería darle un poco una visión muy rápida de lo que sería la toma de decisión de un inversor de largo plazo en este marco de lo que ocurre con el cambio climático. Entonces yo, lo primero, tenía preparado una slide para centrarlo, pero si no se puede poner no pasa nada. O sea, el primer elemento es que hay 200 países que han firmado el Acuerdo de París. Y por lo tanto están generando dinámicas de nuevas normativas o de reforzamiento de las anteriores que al final van a posicionar a aquel que siga y van a penalizar a aquel que no la siga, ¿no? Los resultados del IPCC se están viendo reforzados con los eventos que han ocurrido, desgraciadamente. Y luego esto da más confianza en lo que nos está diciendo que va a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, hay un programa muy interesante de Mónica López en Radio Nacional de España en los que dice que la temperatura en Madrid, la media en verano, va a ser 10 grados superior a la que hay ahora mismo. Es decir, vamos a tener la temperatura de Las Vegas. Y por lo tanto eso es un cambio muy relevante en todo lo que conlleva la situación que estamos históricamente acostumbrados a vivir. La sociedad civil está involucrada y por lo tanto las empresas tienen que ser presionadas por esa sociedad y por lo tanto tienen que atender a esos requerimientos que se les hace no solo desde el ciudadano de a pie, sino las propias religiones. Todas las religiones ya han creado comunicados de lucha contra el cambio climático y eso es bastante relevante. No solo los gobiernos centrales, que es muy importante, sino se han involucrado también los estados, las regiones, las ciudades, organismos multilaterales y las empresas. Y están, digamos, potenciando también un acuerdo general en ese tema. La gran ventaja que tenemos en este momento respecto a lo que teníamos hace 10 años o hace 5 es que la tecnología nos está ayudando. La reducción de costes que han tenido las fotovoltaicas y la eólica, la digitalización, las baterías, nos permite hacer cosas que eran impensables. Y por lo tanto en muchos casos ya no es una cuestión de que un gobierno apueste por el carbón o por las renovables. Es que las renovables se van a comer el terreno en el mercado de tecnologías fósiles. La señal de CO2 que se está dando en muchas jurisdicciones también es muy importante para empujar a aquel que tenga que decidir una inversión si se atreve con una que sea emisora de carbón o no. El sector financiero se ha posicionado clarísimamente. Los grandes fondos, BlackRock, el Fondo Noruego, castiga a aquellos que establecen una estrategia no sostenible y no creíble. Por lo tanto, atacan el Greenwashing también. Bien, todos los que se crean el cambio climático tendrán que adaptarse y por lo tanto si no te adaptas y no tienes una estrategia de adaptación, el mercado financiero te va a castigar. Un elemento que yo creo que va a movilizar más incluso que la luz contra el cambio climático es la calidad del aire. Hoy ha publicado la OMS que 400.000 personas en Europa mueren prematuramente por el problema de contaminación local. Esto a nivel mundial es mucho mayor, pero esto unido al hecho de que las ciudades tienen mucha más capacidad y son más flexibles y a ciudadanos les llegan mucho más los problemas de contaminación local y que los mismos que emiten para el cambio climático emiten también para la contaminación local. Las soluciones son las mismas para el cambio climático y para la contaminación local y por lo tanto es un driver importante. Y por lo tanto, al final de todo, un inversor de largo plazo dice, oye, el cambio climático, la lucha contra él es una oportunidad que hay que atender y que dará réditos a los accionistas y además de a la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, Carlos. Tiene la palabra ahora Isabel Buschel, que como decía, es la delegada de la Federación Europea de Transporte y de Medio Ambiente. Gracias. Es encantada de estar aquí y gracias por invitarme. Para nosotros, desde la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, vemos que el transporte es el mayor problema en Europa para el clima. De hecho, las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del transporte han incrementado por la primera vez desde 2007, mientras que las de otros sectores de la economía han bajado según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente. El transporte se ha convertido en el principal emisor de gases de efecto invernaderos en Europa y, por tanto, es el sector con mayor responsabilidad en la muerte prematura. En 2016 eran casi medio millón de personas por año. Me alegra que han bajado las cifras, pero aún el problema está ahí. En realidad, las emisiones de transporte y los impactos negativos sobre la salud humana son un 6% superiores a los indicados por las estatísticas. De hecho, las cifras reales son peores porque los biocarburantes utilizados en el transporte se cuentan como neutros en carbono. Resulta que no se reflejan en las estatísticas, a pesar de que la mayoría de los utilizados en Europa son tres veces peores para el clima que sus equivalentes fósiles. Y lo que es cierto es que el transporte es el mayor problema en Europa para el clima y, por tanto, para la calidad de vida de la nuestra y la de generaciones futuras. ¿Qué deberíamos hacer para salvar el planeta? En TNI nos gustaría conocer el proyecto de España para descarbonizar la economía, en particular el transporte. ¿Cómo se está preparando España, segundo productor europeo de vehículos, octavo a nivel mundial, para enfrentar los desafíos? La agenda sectorial de la industria de automoción, publicada este julio, propone favorecer el desarrollo de una regulación inteligente que posiciona a la industria de automoción como referencia sin poner en riesgo su competitividad. Bien, es un gran reto y una oportunidad para España para favorecer empleos, su mantenimiento y su creación. ¿Cómo podemos contribuir cada uno? ¿Dentro de qué marco normativo? Pensamos que la ley de cambio climático y transición energética es una gran oportunidad. Tenemos propuestas concretas, voy a volver en el debate, que son la disinversión fósil, la coordinación entre administraciones y necesitamos restablecer la confianza en datos fiables. Me alegro volver a debatir de esto. Gracias, Isabel. Y tiene la palabra el representante de la Fundación Algor, Álvaro Rodríguez. Bueno, quería daros las gracias por esta oportunidad y por haber iniciado esta mesa de debate con el pequeño corto de lo que es la segunda película de Algor, de An Incomenant Sequel, que es como se ha dicho en inglés, pero aquí se tradujo con una verdad muy incómoda. Recomiendo realmente ir a verla. Porque creo que hay una cosa que creo que es evidente y que todos tenemos en cuenta, y es, todos vemos la nube de puntos, todos vemos que los lilos ahora florecen dos veces al año, y todos vemos que no parece muy normal que el 11 de octubre estemos a 30 grados en la Gran Vía. Es más, que el veranillo de San Miguel ya no exista porque no hace frío antes. O que ahora las vendimias se hagan un mes antes de lo normal. O que cuando aparcas un coche en la calle ya no hay un dedo de hielo cuando lo dejas en invierno. O que ahora de pronto Fogo te saca una campaña en la que mata mosquito tigre. Que dices, pero si el mosquito tigre era endémico del norte de África, ¿qué hace matando Fogo un mosquito tigre en España? Son una serie de puntos que todos vemos, pero claro, lo que creo que es fundamental y ayuda a hacer el documental, y bueno, es lo que nosotros y otras organizaciones hacemos, es ayudar a unir esa nube de puntos. Y que la gente vea a qué nos estamos enfrentando. Que pases de ver esas pequeñas síntomas para ver la enfermedad. Y eso es algo a lo que creo que no le estamos dando la suficiente importancia. Es decir, no es que el cambio climático sea un problema más, no. Es que es el mayor problema y la mayor amenaza a la que nunca se ha enfrentado la humanidad. Y yo sé que cuando pasemos a hablar con Belén, con Ricardo, con José Luis y con Juancho, nos van a decir que todos los partidos políticos están en su programa preocupados por el cambio climático. Y seguramente así es. Pero yo digo, no suficientemente preocupados, no suficientemente priorizando con acciones concretas el que es el mayor problema para la humanidad. Y es más, es que dentro de Europa somos el país que peor lo va a llevar. Cuando hablamos de que el cambio climático va a suponer un aumento de las temperaturas, es importante ponérselo a la gente en cosas que la gente vea. ¿Qué significa? Pues significa que en este siglo la temperatura de Bilbao se parecerá a la de Sevilla, el clima, y que el clima de Sevilla se parecerá al de Mali. De eso es de lo que estamos hablando. Y ese es el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos. Entonces, realmente, lo que es fundamental es que tomemos decisiones valientes. Decisiones que aseguren el futuro. Que no seamos cortoplacistas. Que nos demos cuenta que a lo mejor una desinversión en energías fósiles, una mejora de la eficiencia energética, que os aseguro que es probablemente uno de los potenciales de mejora mayores que tenemos en España, es fundamental porque nos estamos jugando la vida. Es que suena muy trascendental y muy dramático, pero hay una frase que dice Algor en el documental y que yo lo quiero lanzar. No estamos hablando de un problema de los políticos, de las multinacionales. No, es un problema de cada uno de nosotros. De cada uno. Y cada uno tendrá que preguntarse a sí mismo qué está haciendo para frenarlo. Porque vamos a ser las víctimas y los culpables. Y hay una pregunta que dentro de dos años o de veinte años es una pregunta muy incómoda que tendremos. Y es cada uno tendremos que mirar a nuestros hijos y decirles, nos preguntarán, ¿tú qué hacías? ¿Tú qué hiciste para evitar esto? Y cada uno tendrá que decidir qué le va a responder. Habrá quien diga, pues hice lo que pude. Y habrá quien se escude, no, es que los políticos, no, es que las empresas, no, es que las multinacionales. Seguro que Trump aparecerá en los argumentos. Pero es falso. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros para enfrentarnos al mayor problema? Somos los primeros con herramientas para frenarlos y somos los últimos que tendremos la oportunidad de hacerlo con garantías. Simplemente eso. Ahora luego debatiremos más sobre el tema. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a los cuatro por la intervención inicial que ha sido en todo caso muy gráfica, muy clara y que abre bien el debate. Había incluso referencias concretas, ¿no? Cuando se decía por parte de Isabel, ¿cuál es el proyecto de España para descarbonizar la economía? O cuando se decía por parte de Álvaro, bueno, es verdad, dirán todos que todo está muy preocupado, pero no lo suficientemente. Bueno, vamos a escuchar las intervenciones de los políticos. En primer lugar, Belén Bajo, que es la portavoz de Cambio Climático del Grupo Parlamentario Popular. Adelante. Hola, buenos días. Me encuentro con un catarrón resfriado y espero que estén al 100%. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este debate que creo que es muy interesante y muy importante que hablemos de cambio climático. Yo quiero también ser positiva porque creo que el ser pesimista lleva la frustración y creo que el Acuerdo de París, o sea, hace poco estuvimos nosotros, los partidos políticos con Cristina Figueres y nos trasladó su optimismo, que fue la muñidora del Acuerdo de París y en el documental de Al Gore, que también estuvimos, yo salí, era muy positivo, ¿no? Porque esto valoraba mucho el Acuerdo de París. Quiero decir que todas las malas predicciones que se pueden hacer son ciertas, pero si no se hiciera nada. Yo creo que el Acuerdo de París es un antes y un después en la lucha contra el cambio climático. Casi toda la comunidad internacional ha firmado el acuerdo, lo han ratificado a día de hoy 166 países, entre ellos España, y nosotros aquí a nivel nacional estamos, el presidente del Gobierno, en la cumbre de París se comprometió a elaborar una ley de cambio climático y transición energética. Se está en ello ahora, se hizo unas jornadas con todos los sectores, porque sí que se quiere implicar y dialogar con todos para que todos aporten y no nos quede nada afuera. Ahora estaba en el proceso de consulta pública, creo que acabó ayer, y empieza la elaboración del anteproyecto en el que están implicados todos los ministerios del Gobierno, prácticamente, porque se trata de un cambio de nuestra vida, un cambio de nuestro sistema productivo y un cambio de una economía hacia una economía baja en carbono. Y paralelamente el Gobierno entiende que es muy importante la economía circular y está en este momento elaborando una estrategia nacional de economía circular en consonancia con lo que está haciendo también Europa. Entonces, también deciros que España ha cumplido los objetivos del protocolo de Kioto, ha cumplido, va a cumplir los objetivos europeos del 2020 y que sabemos que esto es lo más importante, que es cuidar nuestro futuro y nuestro planeta. Y como dijo el anterior secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, somos la última generación que podemos parar el cambio climático. Nada más y muchas gracias. Muy bien, gracias. Ricardo García Mira, portavoz del PSOE. Sí, muchas gracias en nombre del Partido Socialista por permitirnos participar en este debate entre científicos y políticos, porque creemos que es este puente entre ciencia y política el que permite también situar en contexto los problemas que están aquí en discusión, problemas que hoy están ampliamente reconocidos por el panel internacional como que tienen un origen humano. Y como origen humano tenemos que responder desde el ámbito político, desde el ámbito científico, desde el ámbito de la ciudadanía. Y eso requiere mudar hacia otro modelo económico. Y esta es una de las cuestiones que más preocupan al Partido Socialista. ¿Hacia qué modelo económico vamos a mudar? Es decir, ¿qué tipo de escenarios es necesario planificar y diseñar para que la economía no se resienta al mismo tiempo que cambiamos hacia otro modelo? Y eso requiere que en este momento, quien está ostentando el gobierno de la nación, el gobierno del Estado, pues proporcione cuál es el modelo. Y nuestra preocupación es que no existe un modelo. Entonces, cuando escucho hablar a la representante del Partido Popular, me vino a la mente, bueno, pues en qué escenario nos vamos a mover, si necesitamos adaptar nuestra economía. Hemos identificado los aspectos que son importantes, que tienen que ver con la energía, con el transporte, que consume el 40% de la energía en nuestro país, con el ámbito doméstico, que consume un porcentaje menor, pero también preocupante. Por tanto, tenemos identificados los sectores, pero no sabemos cómo van a incidir en las transformaciones económicas. Y por eso necesitamos trabajar conjuntamente con científicos. En ese sentido, desde la Comisión de Cambio Climático estamos recibiendo comparecencias de distintos expertos, desde el ámbito público, desde el ámbito político, científico, organizacional, ambiental, que nos permiten también hacernos una idea de cuál es la visión general y cuál es la preocupación general y las propuestas que se nos hacen llegar. En ese sentido, otro aspecto que me interesaría destacar aquí es que nada se puede cambiar solo con la voluntad. Tenemos que pasar a la acción política. Y la acción política necesita sentarse sobre una parte económica que sustente cada una de las acciones. Si echamos un vistazo al presupuesto del Estado y vemos cómo ha reducido la cantidad destinada a cambio climático en un 47% en el presupuesto de 2017 respecto a 2016, vemos que no solamente no hay acción política, sino que tampoco hay voluntad. Esa es una cuestión verdaderamente preocupante. Y para finalizar, me gustaría señalar un aspecto que ha destacado Álvaro respecto a la implicación individual, a la implicación de las personas. Necesitamos que todos, de manera solidaria y de manera responsable, formemos parte del cambio, formemos parte de la solución. Y eso requiere organización comunitaria. Las personas nos organizamos socialmente a través de comunidades, organizaciones, partidos políticos, organizaciones científicas, paneles internacionales. Y eso necesita ser plasmado, de alguna manera, en un modelo y en una forma de trabajar. Y esa forma de trabajar probablemente garantice el éxito de cualquier política que vayamos a implementar. Recientemente, el Gobierno nombraba un comité de expertos que está empezando a lanzar sus primeras conclusiones. Pero lo que queremos es que nos dibuje los escenarios de la transición ecológica, de la economía, para poder nosotros implementar las políticas en base a esos escenarios. Aquí no podemos estar polarizando, estar más o menos de acuerdo con el cambio climático, más o menos de acuerdo con trazar un recorrido hacia la transición, hacia ese nuevo modelo. Necesitamos conocer los escenarios, el impacto que tiene sobre la economía y para así poder dibujar e implementar las políticas más adecuadas. Muchas gracias, Ricardo. Y tiene la palabra José Luis Martínez, portavoz de Cambio Climático del Grupo Ciudadanos. Pues igual que mis compañeros, buenos días a todos y gracias por la invitación para estar en este espacio de debate. Yo creo que estamos ante el mayor reto que tiene este país planteado, aparte de los problemas políticos que están hoy en día. El mayor reto afecta a la seguridad nacional, afecta a la sanidad, afecta a la educación, afecta a nuestra forma de relacionarnos y entender el medioambiente a la forma en que producimos, a la forma en que consumimos. Es una auténtica revolución. La energía fósil, los combustibles, el diésel, la gasolina, el carbón, nos ha traído hasta aquí. El mundo occidental, la Europa rica, el nivel de civilización, progreso y desarrollo que hemos alcanzado ha sido gracias a eso, a los combustibles fósiles, a la locomotora, a las máquinas de vapor, el uso del carbón, el uso del automóvil, los transportes. Y eso no ha venido para este trecho de la etapa del planeta. Pero a partir de aquí ya no puede seguir así la cosa. Yo creo que es una verdad irrefutable. Y yo invito, yo estuve en la presentación del documental, muy bueno, he visto los dos, y es una verdad irrefutable. Y a partir de aquí, yo creo que todo no se arregla solo con una ley. O sea, todo fiarlo a la futura ley de cambio climático, que es importante y la vamos a tener que desarrollar. Y como aportan mis compañeros, estamos en los previos, en la comisión, y nos estamos formando en las diferentes materias. Y sí hay una relación con los científicos y los especialistas, porque los portavoces tenemos nuestras visiones, pero no llegamos a todo. Pero esta revolución, sin la toma de conciencia de la sociedad, de los ciudadanos, de la gente, no va a llegar a ningún sitio, por muy buena que pueda ser la ley de cambio climático, llevará su proceso porque es compleja. Es transversal, afecta a todo lo que he dicho. Tiene que afectar a ministerios de agricultura, de fomento, de industria, bueno, a cualquier sector productivo y económico del país, hasta el deporte, si se me apura, puede afectar la ley de cambio climático. Pero, sin la conciencia, sin la reacción por parte de los ciudadanos, y esto es una opinión mía, esta ley de cambio climático sería una más, que, bueno, se aplicaría o no se aplicaría, y quedarían en un cajón. Entonces, tenemos que cambiar como ciudadanos, tomar conciencia de esto. Yo creo que la gente cada vez lo está haciendo más, y es un poco también, yo creo que es nuestra función también de los políticos, decir estas verdades que están pasando, que ya son casi ya irrefutables, y que la gente tiene que cambiar su forma de entender el planeta, de relacionarse con el medio. Solo tenemos este planeta, lo decía Banquimón, el secretario, no hay un plan B, y el planeta ya ha dado síntomas, yo creo que, claro, de agotamiento, hasta aquí hemos llegado. Y somos la última generación, que también se está apuntando por aquí, que puede decidir, las próximas no van a poder decidir nada, y de nosotros depende no errar el tiro. Y luego, en la peculiaridad, claro, esto no entiende, de fronteras, de transferencias, de autonomías, el cambio climático no va de esto, es un problema planetario. Y aquí es importante también, a la hora de desarrollar esta ley, en el caso, me centro en el caso concreto español, España, por su situación geográfica, es uno de los países más expuestos a las consecuencias del cambio climático, y yo, y aquí recojo un poco lo que ha dicho el compañero, yo me considero un migrante climático en potencia, ya yo soy de Murcia, soy murciano, y entonces sé lo que es el cambio climático, porque Murcia es una de las regiones de España más afectadas por el cambio climático, por la erosión, por la desertización, es una de las más erosionadas de toda Europa. Y hay dos puntos que para mí, con nosotros como país, tenemos que prestar especial atención en el desarrollo de la futura ley de cambio climático, porque para mí son sectores estratégicos, y que pueden ser una fuente de conflictos si esto no sabemos gestionarlo bien. Y hablo de medidas de mitigación y medidas de adaptación. Un tema es el tema del agua, el tema es vital, de vital importancia, el agua es fundamental para el ciclo de la vida, y es vital para todo, pero nuestra economía en el sur de España, en medio país, está basada en el agua, y agua no hay, cada vez es más escasa, y un bien que hay que gestionar bien. Bueno, me remito a los datos de las cuencas, de los pantanos. Sigue, sigue, pero vamos con... Vale, y el otro tema sería el turismo. Nosotros como país, el 80% de los destinos turísticos están en costa, y la costa, por las consecuencias del cambio climático, estaría muy afectada. Pero bueno, en el transcurso del debate iremos avanzando. Venga, adelante. Juancho López Duralde, por favor. Es el diputado de Podemos, coportavoz federal de ECU. Bueno, buenos días, y sumarme al agradecimiento a la organización de este debate, que creo que es imprescindible, y creo que hacen falta muchísimos más. Yo empezaré diciendo que, desde mi punto de vista, la política es una herramienta, es una herramienta de los ciudadanos para cambiar la realidad. Entonces, bueno, yo llegué aquí, porque en un momento dado, precisamente en el año 2009, después de una cumbre del clima, una serie de activistas ecologistas fuimos encarcelados, por precisamente reclamar medidas contra el cambio climático. Y en la cárcel hicimos una reflexión, todos juntos, estábamos en un ala de la prisión de Copenhague, que ellos mismos la llamaban la cárcel del clima, y nosotros éramos los prisioneros del clima, porque éramos todos los detenidos en la lucha, digamos, del activismo climático en la cumbre de Copenhague, esa cumbre que recordáis que terminó con un rotundo fracaso. Bueno, pues allí reflexionábamos sobre el hecho de que los que estaban en la cena en la que nosotros habíamos entrado con la pancarta de los políticos hablan, los líderes actúan, pues eran políticos. Entonces, la reflexión que muchos de nosotros hicimos, o algunos y algunas, fue por qué hemos dejado el espacio político a aquellos y aquellas que se mueven solamente por intereses económicos, por intereses personales, y que no tienen, desde luego, ningún interés en lo que está ocurriendo en la tierra. Y algunos decidimos dar ese, y algunas decidimos dar ese salto. Y seguimos pensando lo mismo. Yo no sé si soy un político o no lo soy, supongo que lo soy porque estoy haciendo política, pero yo soy un ciudadano que es ecologista y que lo seguiré siendo cuando deje la política. Y creo que es muy importante, y aprovecho para hacer un llamamiento, porque eso que nosotros hicimos en 2009, en 2010, después hubo mucha gente que lo compartía, porque eso fue el 15M también, el espíritu del 15M, de mucha gente diciendo que queremos recuperar la política. Y yo, desde luego, invito a la gente que está preocupada por el cambio climático a dar un paso y a recuperar la política, porque es en las instituciones donde se están tomando decisiones cada día. Las decisiones sobre qué pasa en las ciudades se están tomando en los ayuntamientos, las decisiones sobre qué pasa con los modelos de transporte se están tomando en los parlamentos autonómicos, en el Parlamento Nacional, y ahí hace falta gente que se levante y diga lo que nos importa es el cambio climático. Hace falta gente que hoy diga bueno, lo que está pasando en Cataluña nos preocupa mucho, pero pase lo que pase en Cataluña el cambio climático va a afectar por igual, como decía yo hoy para justificar. Digo, da igual que haya declaración de independencia o no, el cambio climático les va a afectar en Cataluña y en el resto de España igualmente. Entonces yo creo que eso es clave, es fundamental. Sobre lo que se puede hacer, bueno, yo realmente ayer en el Congreso aprobábamos un fondo para las víctimas del amianto, que creo que la reflexión viene muy a cuento de lo que estamos diciendo hoy, porque decía uno de los trabajadores afectados por el cáncer debido a su contacto con el amianto, decía, los empresarios para los que trabajábamos sabían perfectamente lo que estaba pasando, pero ellos hicieron todo lo posible por aumentar el tiempo en que el amianto no fuera prohibido para continuar obteniendo beneficios. Por lo tanto hay un tema que está detrás de todo esto, que es la codicia, que es el beneficio económico y que es el modelo económico. Y no sé si somos conscientes de hasta qué punto o somos capaces de cambiar eso o realmente no vamos a ser capaces de frenar lo que está pasando, porque lo que pasa con el amianto está pasando hoy con otros compuestos. Hace solamente unos días el Parlamento Europeo prohibía a Monsanto, a la multinacional Monsanto, entrar en el Parlamento Europeo por haber manipulado los informes científicos sobre el tema del glifosato. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy y es la realidad que hemos vivido durante muchos años con el tema del cambio climático. Informes manipulados por empresas petroleras diciendo que no, que el cambio climático no existía. Medios de comunicación fomentando debates en el sentido de, bueno, unos dicen que sí y otros dicen que no. Por lo tanto, condicionando la opinión pública diciendo que el cambio climático no era por la acción humana. Todavía el otro día, en una comisión del Parlamento, un miembro del Partido Popular le tuvimos que escuchar decir que el cambio climático, bueno, que el cambio climático había ocurrido desde siempre y que eso de que era por la acción humana, eso lo escuchamos el otro día en la comisión de cambio climático después de una intervención, por cierto, del presidente de una petrolera, que lo que nos vino a decir es si ustedes hacen una ley de cambio climático muy dura, muy restrictiva, nosotros nos llevaremos nuestras plantas fuera. Esa es la realidad. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Entonces, para hacer frente a esa realidad hay que estar, hay que estar sentado en esos foros y hay que decirle a esa gente, hay que decirle a ese presidente de esa multinacional, hay que decirle, no, usted no se va a ningún lado. Usted lo que tiene que hacer es cambiar. Y eso tenemos que hacerlo y eso es lo que estamos tratando de hacer algunos y algunas desde la política. Yo no sé si vamos a ser capaces de hacer frente a esta cuestión porque creo que hay un cambio para mí muy importante que se produce en el año 1995 cuando entra en vigor la Organización Mundial del Comercio y a partir de ahí los tratados del libre comercio que pone en primer plano el libre comercio por encima de cualquier derecho. Del derecho al medio ambiente, de los derechos laborales, del derecho a la salud. Y ese es el mundo en el que estamos hoy. Y ese es el mundo que necesitamos cambiar. Y este discurso, desgraciadamente, solo lo están utilizando las gentes de la extrema derecha. Mientras que la gente de la izquierda y la gente concienciada y preocupada por lo que está pasando en la sociedad, etc., muchas veces no estamos poniendo el dedo en esa llaga porque está, de alguna manera, digamos, este discurso del libre comercio demasiado dentro de, digamos, de nuestro modelo. Entonces, bueno, yo lo que siempre he dicho y con esto termino la primera intervención, mientras intentamos cambiar el modelo vamos a ver lo que podemos hacer para llegar a eso. Y este es el objetivo que yo creo que en el que quizás podamos estar de acuerdo que lo dijo el otro día Cristiana Figueras y me parece muy concreto y es que las emisiones globales de gases de efecto invernadero tienen que empezar, tienen que cambiar su tendencia y tienen que empezar a reducirse prácticamente desde ya. Ella pone el año 2020 como fecha a partir de la cual eso tiene que empezar a bajar porque no podemos pensar cuando nos dicen quedan 15 años para cambiar pero claro no van a llegar 15 años y de repente vamos a pasar del modelo actual a decir bueno, pues ahora ya dejamos de consumir combustibles fósiles ¿no? Entonces el cambio tiene que empezar ya y la cuestión es cómo nos ponemos a ello. Gracias. Muy bien. Hemos invertido 50 minutos en estas primeras 8 intervenciones. Yo ahora pediría que fueran dos cosas todos más breves si quieren con interpelaciones directas y de una forma mucho más clara y concreta porque creo que todos los que estamos aquí estamos suficientemente concienciados de que este problema es general y si alguien cree que no si hay algún negacionista le pasaremos el micrófono inmediatamente le pasaremos el micrófono como ya eso ya lo sabemos y ya lo compartimos ahora vamos a tratar de aterrizar el asunto y algunas cosas se han dicho aquí como para aterrizar el asunto pero vamos a lo concreto por favor brevedad y concreción Víctor Yo os quería plantear un poco yo antes decía que esto solo se puede resolver a escote o sea cada cual barriendo su trozo de acera pero el trozo de acera de las políticas públicas de los gobiernos es enorme lo hemos visto en el caso de la energía fotovoltaica si el gobierno frena todo se frena no las empresas se arruinan quiere decir que la política pública es muy importante y entonces ahora estamos en cierres de elaborar esa ley de cambio climático pero habría que recordar que vamos tarde Francia la aprobó en 2015 después de un acuerdo nacional 2009 la alegra en él el dividido parlamento catalán ha aprobado ya una ley de cambio climático sin ningún voto en contra quiero decir que animo a los representantes a que a correr a correr a correr porque vamos tarde segundo tema yo creo que en esto estamos chocando muchas veces con el cortoplacismo electoral el cortoplacismo de las convocatorias electorales ahora habría que cerrar las centrales de carbón y cuando hablas uno a uno con los distintos partidos políticos te lo reconocen dicen sí pero cuando tienen que hablar en el parlamento o ante un micrófono o ante un medio de comunicación dicen no ¿por qué? porque están pensando en los votos de las comarcas etcétera entonces a mí me gustaría un poco que pensaréis porque vosotros sois claves para cambiar ese cortoplacismo electoral que es un cáncer a la hora de afrontar estos temas que exigen una conspiración de largoplacistas que es lo que tendríamos que hacer el otro asunto que me gustaría vuestra opinión es se necesita mucho dinero la ley francesa dicen vamos a rehabilitar con criterios de eficiencia energética medio millón de viviendas al año vamos a financiar con 6.000 euros para la compra de coches de vehículo eléctrico mucho dinero y hay que sacarlo nuestra tesis es hay que sacarlo de aquellas actividades económicas que están perjudicando y dañando el clima el que contamina paga de ahí tenemos que obtener los recursos económicos para financiar esa transición para afinar esas políticas entonces me gustaría ver vuestra opinión porque muchas de los políticos dicen no tasas no no impuestos no ojo que no me van a votar cortoplacismo electoral entonces me gustaría saber un poco vuestra opinión Carlos con brevedad por favor adelante oye tenía una segunda transparencia que es para focalizar una cosa que se han hablado aquí y es escenarios yo creo que permite concretar muchas de las cosas de las que estamos hablando si tenemos un escenario común creo que era Seneca el que decía que no sabe dónde va a llegar a otra parte y por lo tanto nosotros hemos hecho el ejercicio de hacer un escenario y un escenario de 2050 vemos que es factible a través de dos mecanismos la eficiencia energética con la electrificación de los transportes del ferrocarril y la digamos la penetración casi al 100% de renovables en la parte energética entonces es un punto que es factible lo hemos analizado y da muchos beneficios en términos económicos en términos de seguridad de suministro nos desacoplamos de los choques de precios de petróleo y por lo tanto da muchas oportunidades de creación de nuevos empleos hay un paradigma que hay que cambiar esto el coste de la transición con los valores que está habiendo en las renovables ya no es un tema de que las renovables sustituyen y necesitan un subsidio para algo que es mucho más barato no, es que van a entrar por mercado las renovables y por lo tanto ese escenario es factible eso sí lo que pongo abajo requiere de mucha aportación por parte de todos desde luego de los políticos desde luego pero de los ciudadanos de las empresas porque hay que cambiar el modo de transporte del ferrocarril cambiar el modo de producción de energía eléctrica la eficiencia en los edificios etcétera etcétera y requiere muchas políticas para poder llegar allí y hay que estar muy coordinados y afecta a todos los ministerios a todos los partidos políticos a los ciudadanos con sus cambios de política y desde luego a las empresas que potencien que se potencia aquella empresa que vaya por esta línea y se penalice a aquellas que no van por esta línea pero es factible y por lo tanto están ahí y hay que presentar escenarios para que se pueda evadir sobre ellos alguna pregunta más o alguna intervención y si no pasamos damos la palabra a los políticos ¿quieres decir algo? venga dígalo una cosa muy sencilla que es abundar en lo que han dicho está muy bien que tengamos voluntad política pero hace falta subir la escalera escalón a escalón está muy bien que digamos en 2050 en 2030 no me interesa saber lo que pasará en 2018 y me interesa saber lo que pasará en 2019 y en 2020 y así yo veo que la escalera de 2030 se sube peldaño a peldaño importante y lo han venido diciendo ¿cuál es la cuantía económica en los presupuestos generales del Estado de cada autonomía y de cada ayuntamiento para 2018? para desmostrar que son conscientes del reto al que nos enfrentamos y hay una cosa que es cierta la responsabilidad de los políticos que son los que pueden dirigir nuestro futuro es obvia y al final evidentemente como decía Al Gore en una de las conferencias que tuvimos con él no solo la energía renovable la voluntad política en los países democráticos cada cuatro años también pero yo creo que no hace falta no hace falta si conseguimos darnos cuenta de que solo hay un camino a seguir no importa la ideología cuando yo tengo cáncer no le pregunto al médico si es de derechas o de izquierdas le pregunto si es un buen oncólogo pues eso es lo que tenemos que hacer ¿Quién quiere intervenir por aquí? con brevedad venga Juancho con brevedad también siempre y lo más concreto posible bueno yo creo que la ideología se importa en eso discrepo mucho contigo porque mira no es lo mismo lo que lo que se está haciendo en los ayuntamientos que gobernamos nosotros que lo que estaba haciendo el ayuntamiento por ejemplo de Madrid con Ana Botella no es lo mismo y te podrá parecer lo mismo pero claro el tener el valor como hace Inés Sabanés de decir yo voy a aplicar los planes de anticontaminación yo voy a peatonalizar la Gran Vía yo voy a dar pasos en ese sentido pues no solo no solo se enfrenta no solo se enfrenta con lo visitar se enfrenta con con digamos la inercia ciudadana de decir a mí no me a mí no me pruebas el coche yo creo que la ideología es muy relevante y sobre todo el tener el tener muy claro el papel prioritario que debe que debe jugar el ecologismo o como se quiera llamar en la en la en la acción en la acción política si eso no se tiene pues claro que pues claro que importa importa un montón importa en el en el Congreso no es casualidad que Rajoy dijera que su primo le ha dicho no sé qué no es casualidad que Donald Trump diga no sé qué eso es ideológico eso es ideológico y si lees a Barry Comoner en su libro En paz con el planeta donde analiza las acciones en defensa del medio ambiente de los últimos 40 años verás que la mayor parte de las acciones efectivas han tenido una intervención pública decisiva es decir necesitamos gobiernos necesitamos estados valientes y capaces de tomar decisiones pone el ejemplo del plomo en la gasolina y dice solamente cuando se prohíbe el plomo en la gasolina se produce un desplome una reducción de la concentración de plomo en la sangre de los niños por lo tanto hay mucho hay mucho de conciencia hay mucho de individual pero también si queremos hacer frente a esta cuestión tenemos que ser conscientes de que hay mucho ideológico es así es así o al menos demuéstrame con acciones cuando cuando el liberalismo de mercado ha sido eficaz en la defensa del medio ambiente ponme un ejemplo porque yo te puedo poner 20 en que las acciones gubernamentales los parques nacionales los acuerdos internacionales la prohibición de sustancias tóxicas la prohibición del comercio de residuos tóxicos al tercer mundo la prohibición del vertido de residuos radioactivos en el mar todo eso son acciones de gobiernos Ricardo del Partido Socialista si me gustaría también estar de acuerdo con esta parte de la ideología porque incluso cuando se trata de cáncer se puede destinar mucho dinero a la investigación contra el cáncer o hacia el tratamiento de personas con este tipo de dolencias o se puede destinar a otra cosa entonces en el ámbito del cambio climático también es una cuestión ideológica destinar a abrir partidas presupuestarias que permitan afrontar los riesgos o no abrirlas y gastar el dinero del presupuesto en otras cosas y eso son cuestiones elementales a mí me gustaría introducir el tema de la fiscalidad el tema de la fiscalidad para nosotros es un tema clave e importante porque permite que las empresas puedan adaptar sus procesos para sus procesos de producción y de producción y luego consumo posterior a pago por contaminar o no contaminar o a premios por producir de una manera sostenible y en este sentido no se trata de introducir impuestos nuevos sino de modificar la mayor parte de los impuestos actuales para adaptarlos a esos escenarios nuevos a esas trayectorias que nos llevan hacia un nuevo modelo económico Ricardo ¿pero eso se está haciendo o no? Yo creo que lo que no se está haciendo es poniendo un modelo encima de la mesa un modelo que permita identificar si estamos haciéndolo bien o no estamos haciéndolo bien la corresponsabilidad es un elemento importante del que se habla y queda normalmente en palabras pero al final no se utiliza y requiere la responsabilidad de las industrias la electrificación que es uno de los caminos a tomar de los distintos sistemas pues bueno es un camino pero las empresas tienen que colaborar en la transformación de las industrias que hoy utilizan combustibles fósiles para su adaptación a una producción mucho más sostenible y eso no se está haciendo o sea no solo el gobierno o los ciudadanos tienen que colaborar con su comportamiento con sus políticas sino también las grandes industrias tienen que poner su parte y esta es una cuestión que afecta a las grandes compañías eléctricas y en ese sentido tienen mucha responsabilidad por alusiones le damos la palabra a los eléctricos si quiere intervenir ya interviene ya y si no José Luis Martínez yo una pequeña de ciudadanos adelante ¿se escucha? sí una pequeña matificación sobre lo que estaba diciendo Juancho y también lo que se ha dicho aquí yo creo que es importante que el Estado ejerza liderazgo y no hay que olvidar que el Estado tiene la capacidad de contratación del 18% del PIB nacional y eso se puede con ese el Estado en su conjunto en su conjunto el Estado 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 el 18% del PIB con eso se pueden hacer muchas cosas a nivel de contratación como ejemplo yo siempre utilizo que me gusta el Estado francés son pequeños gestos pero que esto anima el servicio postal toda la contratación la han hecho con coches eléctricos todo el reparto el equivalente a nuestro correo el servicio postal francés entonces el Estado puede llegar hasta ahí o en el aspecto de la vivienda que es una parte importante a la hora de la contaminación pues el Estado tiene 17 millones de metros cuadrados 11.000 viviendas que son propiedad del Estado y a nivel de rehabilitación también puede actuar sobre ese volumen tan grande sobre ese parque de viviendas y también se pueden hacer gestos y luego hay una parte que no comparto de lo que está diciendo mi compañero Juancho porque él hace poco menos que una enmienda a la totalidad al sistema capitalista a la economía de libre mercado yo ahí no puedo entrar si damos por válidos tanto los estudios de la evidencia del cambio climático también hay estudios de la Comisión Europea que fijan por eso hablamos de transición energética ley de cambio climático y transición energética yo creo que tiene que ser una transición gradual progresiva con plazos marcados como se están marcando pero el aterrizaje no puede ser abrupto una ruptura total porque en el mejor de los casos la Comisión Europea fija que la renovable que es lo que se fía todo el futuro del trabajo parece que todo se va a solucionar con renovables y eficiencia energética y es una parte importante pero no lo es todo y lo que quería decir que la Comisión Europea fija que ese mundo de la renovable y la eficiencia energética solo tendría capacidad de movilizar 800.000 puestos de trabajo para toda Europa entonces si nosotros cerramos todas nuestras fábricas cambiamos todos nuestros sistemas de producción ¿qué hacemos con nuestros trabajadores? esto no es fácil entonces tiene que ser una transición progresiva sin prisa pero sin pausa pero progresiva venga el ingeniero Carlos yo totalmente de acuerdo con el tema de la reforma fiscal medioambiental es clave porque ahora mismo no es solo que las tecnologías bajas emisoras tienen que vencer a las emisoras por un tema de costes sino que además tienen barreras de entrada porque no hay internalización de unas externalidades que están ahí entonces yo creo que es clave que se haga la internalización de esos costes medioambientales para que cada uno se ponga en su sitio en muchos sitios digamos la competitividad estaría ya si se estuvieran reflejando las externalidades que ahora no se reflejan y por lo tanto yo creo que es el elemento clave de la transición energética Isabel Bichel le voy a pedir la palabra dos observaciones la primera sobre la ley se ha dicho que todo no se arregla con una ley quizás pero una ley para nosotros es la única herramienta que permite imponer objetivos vinculantes definir un marco de actuación a medio y largo plazo y también depende de cómo las administraciones implementan las leyes los ministerios si se coordinan en asuntos transversales los jueces solo para citar un ejemplo de Alemania que conozco bien mi país de origen donde en Stuttgart en este verano el tribunal administrativo ha decidido que tiene que prevalecer la protección de la salud sobre el ejercicio del derecho a la propiedad de los vehículos muy contaminantes sobre la fiscalidad recuerdo que España está en el furgón de cola en la aplicación de la fiscalidad ambiental ¿qué debería hacer España? pues por ejemplo eliminar el bonus diésel equiparar los impuestos sobre el diésel y la gasolina grabar emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas producida por aviones y barcos a eliminar subvenciones dañosas para el clima Víctor yo una vez me invitaron al Congreso a la Comisión de Responsabilidad Social Congreso de los Diputados y entonces no llevaba suficientes fotocopias y entonces muy amablemente el UGERS no se preocupe yo le hago y tal y volvió con unas fotocopias hechas en un papel inmaculado blanco sin reciclar y yo recordé cuando me lo extrajen que hacía 20 años la Unión Europea había recomendado a las emisiones públicas que utilizaran entonces yo creo que hay una enorme palanca antes el representante de Ciudadanos hablaba de la contratación pública y tiene toda la razón pero hay una enorme palanca de cambio que no se utiliza y que yo os pediría un poco que como gente que los partidos los cuatro partidos fundamentales estáis en contacto con gente que tiene responsabilidades de gestión directa que es la ejemplaridad pública no tiene ningún sentido que las administraciones públicas que los programas electorales estén llenos de buena retórica pero los hechos tú coges un libro de bachillerato y te habla fenomenal bastante bien de las energías renovables de la eficiencia energética pero cierras el libro y dices bueno y voy a ver qué hay en este instituto no hay placas solares no hay eficiencia energética hay derroche muchas veces no hay reciclaje no hay no hay no hay entonces una potente palanca es la ejemplaridad pública la ley francesa dice en el año 2030 el 100% de todas las flotas de vehículos oficiales tienen que ser eléctricos porque no se hace qué dice el 60% de la electricidad consumida por los edificios públicos tiene que ser de procedencia de energía renovable porque no se hace qué aquí se dice y esto yo creo que todos tenemos que ser conscientes porque tenemos un grave problema no ya solo la clase política sino en general somos latinos el otro día me quedé espeluznado y ahora hago una encuesta en compras de comercio justo en la Unión Europea el lusenburgués medio no perdón el suizo medio o media o la suiza media consume 60 euros al año en productos de comercio justo en Francia cuando están en 40 y pico y tal en España cuánto alguien lo sabe 0,86 céntimos de euro entonces somos muy buenos para decir y no tan buenos para hacer entonces yo diría que una potente palanca por favor es la ejemplaridad pública la ejemplaridad pública si me permites vale también para cosas que a mí me pone enfermo tú hablas de los folios que es el agua vas a lavarte las manos después de un baño le das al botón y sale agua para una ducha allí que no se para nunca y uno está tirando allí no lo he comprobado en el Congreso de los Diputados el próximo día que vaya lo compruebo pero el otro día la Universidad de Sevilla el lunes no podía yo parar el agua que salía allí y estamos con todo el problema de la sequía y los pantanos vacíos hombre yo le dije estamos en la escuela de ingenieros no podéis inventar un poco un sistema de que si es necesario ya le daré dos veces yo para que salga el agua en lugar de largarte 10 litros o no sé cuánto salió allí en un rato eso son cosas concretas que se pueden hacer y desde luego en lo público esa ejemplaridad se tiene que producir Álvaro y le daremos la palabra a Juancho me vas a disculpar yo soy economista especializado en economía circular por cierto lo cual yo pondría jarras de agua en el siguiente debate que el agua de Madrid es excelente pero dicho lo cual hay una cuestión que creo que es fundamental y es hemos vivido en el mundo hace tres años un cambio drástico que no se ha notado porque era muy pequeñito es decir la diferencia de un grado no es mucho pero dependiendo de donde esté ese grado es la diferencia entre tener agua sólida congelada o tener agua líquida luego dependiendo de donde esté ese grado la diferencia es muy importante un euro es poco dinero pero es la diferencia entre ser más caro que y ser más barato que desde hace tres años poner un gigavatio de energía fotovoltaica de cero o de energía fósil es más caro hacerlo con energía fósil es decir desde hace tres años si quitamos las subvenciones quitamos las ayudas y quitamos los peajes simplemente el coste de instalación de energía es más barata la energía renovable que la fósil luego a lo mejor es el momento de tomar pequeñas medidas de no me ayude simplemente no me agarre el pie déjeme déjeme que ande y sobre todo no hagamos ni un euro más de inversión en fósil porque es una inversión que lógicamente nos va a arrastrar 30 años a mí me preocupa cuando veo el gráfico de 2050 y veo lo bien que lo han hecho los del gas natural porque veo como anulan al petróleo y anulan la electricidad pero el gas natural básicamente se queda en el mismo planteamiento el gas natural no olvidemos que como dicen Brawgar y McDonough ser menos malo no significa ser bueno son simplemente un poquito menos malo y luego hay una cuestión que creo que tenemos herramientas copiemos no seamos originales copiemos lo comentábamos antes todas las viviendas ahora tienen que tener la etiqueta ecológica que no vale para nada porque da igual que tu casa sea A que sea J bueno hay países como Inglaterra donde han dicho oiga por debajo de la C usted no puede alquilar la vivienda no hay que hacer nada más no hay que hacer una tasa automáticamente acabas de impulsar todo el sector de la rehabilitación creando empleo y reduciendo el impacto porque y con esto termino necesitamos ir más rápido necesitamos urgencia el polo norte es navegable señores hace 15 días ha pasado por primera vez un gran gasero de estos grandes barcos sin necesidad de rompehielos delante nunca había ocurrido en la historia de la humanidad en 3 millones de años lo siento hay que ser paulatino sí pero un poquito más rápido Carlos muy brevemente le damos la palabra simplemente la parte de gas al final no es de producción de energía eléctrica sino es aquellos sectores industriales que cambian petróleo y carbón en sus usos y necesitan alta temperatura que en ese análisis no hemos sido capaces o por lo menos en los contratos que hemos tenido no sí o sea que entonces no es de producción de energía eléctrica vale bien Juancho pásale Juancho luego Belén varias cosas bueno primero sobre la ejemplaridad pública yo voy a contar una anécdota la voy a contar muy rápido pero yo tengo unas placas solares que cuando entré en el congreso las declaré y me dan un beneficio económico pequeño pequeño porque son unas plaquitas son 2,5 kilovatios y me dan unos 800 euros entonces tienes que declarar actividad económica y yo declaré mis placas bueno pues allí algún diputado algún compañero diputado decidió que yo era un empresario eléctrico y que por lo tanto mi actividad empresarial era incompatible con con mi condición de diputado y estuve ahí en un listado en una lista negra y salí en los medios de comunicación y tal esto demuestra bueno yo me quedé alucinado en primer lugar por lo que tú dices porque yo pensaba que tanto que hablamos de energías renovables en el congreso se habla mucho de energía no sé qué yo pensaba que más diputados y diputadas habrían dado el paso de tener de tener de invertir entre comillas en energías no era así pero además el hecho de que de que eso se cuestionara como una cosa de incompatibilidad demuestra la profundidad del cambio que necesitamos hacer entonces yendo a lo concreto que es lo que nos trae este debate que es el tema del cambio climático 2020 y tenemos las soluciones sabemos cuáles son podemos ir sector por sector sector de la energía ir a un modelo 100% renovable yo en el modelo que ha presentado el miembro de Iberdrola ahí había mucho gas a vosotros como os interesa el gas porque porque eso es lo que habéis invertido el gas no se movía si puedes poner la diapositiva la ponemos yo creo que el gas también se tiene que ir porque el gas también es combustible fósil y en 2050 tenemos que ir a cero pero energía renovable 100% renovable transporte ir a la electrificación del transporte residuos ir al reciclaje a la recuperación etcétera la destrucción de bosques tropicales que se siguen destruyendo para introducir aceite de palma para introducir actividades mineras para un montón de cosas los bosques tropicales siguen destruyéndose cada día eso hay que pararlo 100% es decir las soluciones sabemos cuáles son sabemos cuáles son entonces yo estoy totalmente de acuerdo lo que tenemos que hacer es cada uno desde la institución los políticos digo desde la institución en la que estamos el que esté en el ayuntamiento hacer todo lo posible para que su ayuntamiento vaya en esa línea electrificación y así sucesivamente y por eso insisto nosotros hacemos lo que podemos es verdad lo que dices Víctor que no somos los líderes de nuestros partidos pero es que es que el voto verde es muy pequeño eso también es verdad que la gente vota con otras la gente vota con otras cosas en la cabeza y entonces esto también es un tema de conciencia de la gente y también a la hora de votar porque también los ciudadanos y ciudadanas cuando exigimos a nuestros representantes políticos tenemos que exigirles que pongan el cambio climático por delante el voto verde es pequeño pero creciente bueno hay que como 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 votantes como ciudadanos menos de lo que te gustaría y nos gustaría a todos pero creciente bueno es creciente bien acepto pulpo como animal de compañía pero pero yo creo que yo creo que es importante verde o no verde que reclamemos a nuestros políticos cuando llega el momento que este tema está en el programa y luego que examinemos los programas y que digamos que habéis hecho con esto bien Belén Bajo del Partido Popular bueno primero a ver quiero hacer si soy capaz de todo lo que se ha dicho que está haciendo mal el gobierno es muy difícil pero si quiero a mi compañero del Partido Socialista decirle que que los presupuestos que hay desde el Estado no ha bajado a la partida al cambio climático ha bajado en la oficina de cambio climático pero como bien sabes la política del cambio climático es transversal y ese dinero que ha bajado se ha derivado a otras direcciones generales como la dirección de costas la de desarrollo rural la forestal quiere decir que esto ya lo hemos explicado varias veces en segundo lugar sí que quiero decir que esta transición que hay que hacer energética y de un nuevo modelo de vida y de un nuevo sistema productivo y una economía baja en carbono tiene que ser ordenada no puedes a una empresa decirle oye se te ha acabado y cierras o sea primero hay que facilitarle una conversión porque no es una cuestión de votos es una cuestión de personas que trabajan en estos sectores entonces por ejemplo cuando ha hecho ilusión el compañero de Podemos en la comisión cuando vino el consejero delegado de Cepsa es verdad que Cepsa habló de la posible deslocalización de la empresa pero a la vez dijo que iba a invertir en renovables Cepsa quiero decir aquí todas las empresas se tienen que reinventar y yo creo que el sector productivo español lo tiene muy claro tenemos un grupo de crecimiento verde que está aquí el vicepresidente que está impulsado por el gobierno en el que las empresas tienen clarísimo que se adaptan a la nueva economía a los sistemas productivos o van a desaparecer o sea yo lo que quiero es que todo está pero se están haciendo muchísimas cosas y que todos tenemos muy claro empresas hasta los ciudadanos y los políticos donde tenemos que ir y esto no es una cosa de derechas ni izquierdas porque quien está haciendo esta ley es el Partido Popular y no quiere decir que seamos más ecologistas que nadie creo que todos estamos concienciados con el futuro de nuestras generaciones y de nuestro planeta Ricardo del Partido Socialista Sí, simplemente comentar que bueno cuando tratas de buscar en un presupuesto del Estado que es lo que se invierte en cambio climático y te dicen que es transversal pues nada no hay nada como para evitar que la gente vea que gastas el dinero para que no se sepan que lo gastas que lo hagas transversal en fin bueno yo lo que quería comentar e incorporar a esta discusión es la cuestión de que si verdaderamente queremos implicar a todas las instituciones y entidades responsables empezando por los propios ciudadanos en un cambio verdadero hacia una transición ecológica de la economía debemos también cambiar nuestro estilo de vida y aquí la educación cumple un papel muy importante la educación y concienciación y que es responsabilidad también de la política que se apoya en los avances en la ciencia para tratar de implementar cambios en los estilos de vida o cambios que activen cambios de conducta modelos que activen cambios de conducta en la sociedad modelos comunitarios que permitan refiriéndose a modelos concretos permitir transitar hacia ese estilo de vida nuevo que implica un conjunto de comportamientos relacionados con el uso doméstico con el transporte con el consumo energético por tanto educación estilo de vida son temas que tienen que ser incorporados también al discurso porque son responsables de una parte importante del cambio Muy bien vamos a ir entrando en las últimas intervenciones Víctor Sí un tema que no ha salido y que quería plantear es el tema un poco de la economía y el empleo porque muchas veces durante años aquel que era ecologista se entendía que protegía el medio ambiente y peleaba contra la economía y yo creo que ahora tenemos todos la convicción profunda de que hay que dar una respuesta que integre lo económico lo ambiental y lo social porque si no no será una buena respuesta y yo creo que ahí hay una opción porque muchas veces los poderes políticos y económicos se dedican mucho esfuerzo y mucha energía mucho tiempo a proteger empleos que se van a caer sí o sí que se van a caer sí o sí y no dan espacio y no riegan y no germinan aquellos empleos que son mucho más estables antes hablábamos de automóviles ¿qué empleo era más seguro? ¿el empleo de los motores de combustión diésel que está totalmente amenazado porque hoy era Holanda la que decía ayer fue en Francia que dice no, no a partir del 2039 o Tesla o pues claro que eran más seguros los empleos que estaban en una economía reconciliada con la naturaleza y una economía baja en carbono entonces yo creo que también hay que hacer un esfuerzo en la ley y en los debates para decir no, perdone usted esto que estamos proponiendo no es una amenaza al empleo existente no es en un contexto además de creciente robotización y con unos porcentajes de desempleo en este país enormes la única esperanza pasa por el desarrollo de políticas de empleo verde que son más estables más seguras muchas veces vinculadas a la salud vinculadas a rehabilitación que además son empleos que no se pueden deslocalizar yo hice una vez en mi ciudad en Zaragoza miré un poco los datos entonces en un periodo de tiempo determinado se habían hecho 200.000 viviendas de las cuales 100.000 100.000 eran menores de 4 pisos y no tenían ascensor allí no solo hay que hacer una rehabilitación energética enorme sino además social tenemos miles y miles de personas con problemas de movilidad que están encerradas en los cuartos pisos y no pueden bajar abajo eso es un empleo local entonces quiero decir que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos pero desde luego también todos en el sentido que aquí hay mucha gente que estamos en el ecosistema del cambio que somos cómplices del cambio estamos en un sitio o en otro en el mundo de la prensa de las empresas de las ONGs para decir alto y claro no, 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 no es que de verdad si hay un futuro económico y empleo pasa por aquí reconozcámoslo es que quien tenía más razón los que decían ojo con el carbón o los que decían carbón, carbón, carbón pues no quienes protegían el empleo los que decían ojo con el carbón Carlos bueno yo muy brevemente la sensibilización que ha comentado Ricardo para mí es clave o sea es clave yo creo que hay que focalizar porque son los ciudadanos desde pequeñitos los que van a presionar a corporaciones y políticos o sea que yo creo que es muy importante y se olvida muchas veces de meterlo en los grandes planes y luego hay otro elemento muy adicional del que no se ha hablado es le llaman en inglés le llaman el disclosure que se exige a las empresas cuando digan algo que lo cumplan entonces por lo tanto es muy importante que se obligue a las empresas pero a los ciudadanos a las ciudades a que haya compromisos públicos en los que luego se les someta digamos al cumplimiento de ellos y no vale el de 2050 que es importante porque es importante tener un tema común sino poner objetivos de corto, medio y largo plazo para que se les pueda a los directivos o a los políticos que están en un momento dado presentarles frente a sus propias decisiones lo que están haciendo ¿vale? Adelante, Jocho Yo estoy muy de acuerdo con Víctor es decir ¿hacia dónde yo pienso que debe ir España? Pues yo creo que debe poner el medio ambiente en un sentido amplio como un elemento central en su futuro desarrollo ¿por qué? porque tenemos recursos naturales que son imprescindibles ya y que lo van a ser mucho más tenemos mucho sol tenemos mucho viento y por lo tanto tenemos mucha naturaleza también y eso es una oportunidad de futuro pero alguien ha hablado de esa frase de que para querer llegar a algún sitio hay que querer llegar ahí ¿no? y el tema es que hay que querer llegar y hay que poner las inversiones en ese sentido cuando se hace un plan PIBE de renovación de la flota automovilística ese plan PIBE con las ayudas públicas se puede dirigir hacia dónde queremos que vaya nuestra industria automovilística si queremos que vaya hacia el medioambiente hacia el coche eléctrico pues habrá que condicionar esas ayudas por ejemplo y en ese sentido hay que querer ir hacia ahí y yo creo que y yo creo que esa es una apuesta que esa sería una apuesta si nuestro país realmente apostara por ir hacia el medioambiente como eje central igual que otros han apostado por otras cosas pero creo que es creo que es lo que tenemos porque no tenemos petróleo no tenemos carbón no tenemos pero tenemos mucho sol tenemos mucho viento eso es un potencial enorme para un desarrollo diferenciado y creo que hacia ahí es hacia donde debemos hacia donde debemos ir pero hay que tener voluntad de llegar ahí después Ricardo y al final aviso tendremos todos un minuto de cierre para concluir de momento José Luis de Ciudadanos yo quería puntualizar que estamos en un momento que el coste es mayor en no hacer nada es mayor el coste que empezar a actuar y quiero poner el ejemplo de la contaminación atmosférica la agencia europea de medioambiente fija para España para el año 2015 que hubo 29.000 muertes relacionadas con la contaminación atmosférica o sea muertes directas por contaminación aparte de los efectos sobre el cambio climático y eso costó la administración los tratamientos por enfermedades pulmonares y simpáticas relacionadas con los temas con el aparato respiratorio costó la administración 35.000 millones de euros entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta de que manera está afectando la salud o la ola de calor que hubo me parece que en el año 2013 que en Francia murieron casi 3.000 ancianos por la ola de calor entonces todo esto del cambio climático lleva también un coste en vida y un coste económico para la administración porque está desencadenando cosas que obligan a un sobreesfuerzo Muy bien Ricardo Sí sobre salud costes y beneficios me gustaría sacar aquí el tema de la edificación sostenible y la búsqueda de la eficiencia energética en la edificación sabemos que alrededor del 20% de emisiones proceden de edificios que no están que no han sido diseñados sosteniblemente ni tienen tan pocos sistemas que permiten gestionar la energía el agua de una manera eficiente y eso significa según datos de Naciones Unidas alrededor de 9.000 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera es algo que bueno que con poco coste que tiene se podían hacer avances significativos y concretos esa concreción de la que se hablaba al principio avanzar en edificación sostenible significa también reeducar a la población para administrar mejor esos edificios y es un tema que bueno que requiere eso muy bajo coste y objetivos verdaderamente alcanzables Muy bien muchas gracias vamos a ir concluyendo yo le pediría a todos los intervenientes que nos den un titular final o una intervención final de lo que crean conveniente lo que quieran que recordemos en la huella de nuestra memoria comienza Álvaro Pues muy brevemente yo creo que pocas veces habrá habido tanto quórum en cuanto a que hay un problema al que debemos atender todos hemos dicho que hay un problema que es el cambio climático todos hemos dicho que nos preocupa y lo más preocupante todos hemos dicho que estamos actuando para frenarlo pero lo cierto es que el cambio climático sigue ahí el cambio climático cada vez avanza más cada vez nos va a impactar más de los cortos que hemos visto hay unas imágenes que se ve un camión flotando es en Adra en Almería abrimos los periódicos y cuando no es un huracán son fuegos son sequías es subida del nivel del mar eso está ocurriendo es urgente actuar más rápido hay una frase que dice tenemos si quieres llegar lejos ve solo si quieres perdón si quieres llegar rápido ve solo si quieres llegar lejos ve acompañado vale el problema es que tenemos que llegar rápido y lejos y eso es a lo que nos estamos enfrentando y ahora cada uno que decida si está actuando tan rápido como puede Isabel Bichel último minuto está muy bien saber que los varios grupos parlamentarios están concienciados pero pensamos que hay que dar un paso más adelante no se puede abordar la lucha contra el cambio climático y la transición energética sin una estrategia reitero que nosotros pensamos que una ley es la única herramienta que permite alcanzar los objetivos si de verdad y es lo que ha dicho el presidente del gobierno el 25 de mayo España quiere estar a la vanguardia del compromiso en la lucha contra el cambio climático pues eso requiere acabar con la improvisación España necesita dotarse de una estrategia de cambio climático y estabilidad jurídica la ley pensamos que es una oportunidad para marcar la hoja de ruta de la economía y de las políticas públicas de las próximas décadas y eso implica fijar objetivos fijados generales y sectoriales unas sendas de descarbonización previsibles la función ejemplarizante del sector público seguimiento notificación y verificación del cumplimiento y un diálogo fluido y constante con todos los actores gracias por escuchar gracias Isabel tiene la palabra Carlos Salle bien yo un poco creo que estamos ante un reto enorme hay algunos escenarios del IPCC que dicen que nos queda uno para llegar al escenario de 1,5 grados nos quedan 5 años 5 años de presupuesto de carbón y por lo tanto la tarea es titánica titánica entonces por lo tanto es titánica pero tiene muchísimas oportunidades no solo de arreglar la situación que hay sino de generar situaciones de confort de empleo etcétera requiere decisión y yo aquí más que una ley de cambio climático que también yo diría tendríamos que tener una ley de empatía empatía porque aquí eso es lo que se necesita no solo en el sector de la transición energética sino para otros muchos temas hay 17 ODS que hay que resolver pero empatía empatía porque hay que resolverlo todos con todas las palancas existentes fiscales tecnológicas regulatorias etcétera etcétera y ya ya porque el tema urge bien Víctor Viguales si aquí me veis uno pero soy trino yo en tiempo anterior fui funcionario público estoy mucho tiempo en el mundo de las ONGs pero y desde hace poco como Juancho soy un empresario de agricultura ecológica también ¿no? y en esas conversaciones con los distintos sectores en realidad lo que yo he visto es que no hay administración pública sino hay gente con la que se puede construir en el mundo de la administración pública hay gente que no hay gente con la que se puede construir el mundo de las ONGs y gente que no que también estamos de todo nuestro ganao ¿no? y gente con la que se puede construir y gente que no las empresas entonces yo creo que un factor clave del cambio es que hagamos una conspiración de cómplices estemos en la trinchera en la que estemos por el cambio los soñadores de esa economía robusta circular y baja en carbono nos tenemos que poner las pilas estemos en la frontera que estemos ¿no? y la segunda cosa es que también nos demos cuenta que el viento ha rolao hemos estado antes hablaba Juancho de Copenhague y hablaba de Río hemos estado muy habituados la gente que hemos estado en los temas medioambientales a remar con el viento en contra con el viento de proa ahora tenemos que pensar que el viento ha rolao a veces es a través y a veces de popa y tenemos que aprovechar ese viento porque nunca antes de la historia de la humanidad ha habido tanta gente en tantos lugares en cualquier lugar pensando que necesitamos un cambio disruptivo y un cambio efectivo muchas gracias Víctor los representantes políticos también por este orden Juancho López Uralde última intervención pues yo iría volvería aquella frase que nunca sé muy bien quién es el autor aquello de que el optimismo de la acción antes que el pesimismo de la inteligencia aunque los datos sobre el cambio climático nos hacen ser profundamente pesimistas creo que la acción es profundamente optimista ¿no? y yo haría un llamamiento aunque no esté de moda a la acción colectiva creo que creo que se puede cambiar mucho más y se puede ayudar mucho más al cambio colectivamente desde cualquier tipo de colectivo eso lo tiene que decidir cada uno que lo que cada uno podemos hacer que indudablemente tenemos que hacerlo pero creo yo llamaría a la acción optimista y colectiva juntos podemos hacer más gracias José Luis Martínez de Ciudadanos bueno yo espero que yo creo que no queda tiempo ya la pena queda tiempo tenemos que actuar rápido y en esto creo que estamos la mayoría de acuerdo espero que la ley que se anuncia sea una ley ambiciosa que dé respuesta a muchas de las dudas que aquí se han planteado y espero y deseo que acertemos los legisladores acertemos en nuestro en nuestro trabajo porque igual a la vuelta de muy pocos años en vez de estar hablando aquí de la transversalidad de la ley de que sectores afecta estamos hablando de la supervivencia de la raza humana pura y dura adelante Ricardo del partido socialista sí bien tenemos un consenso importante en el ámbito político en el ámbito científico lo que necesitamos ahora es una ley una ley que contemple un sistema de participación social un interface que permita participar no solo a científicos y a políticos sino también a las organizaciones sociales y a los representantes de la ciudadanía y esta interface debería permitir algún nivel de vinculación con la toma de decisiones esto quiere decir un cambio en los sistemas de gobernanza de la sostenibilidad un cambio en los sistemas de gobernanza del clima no podemos dejarlo solo ni en manos de políticos ni en manos de científicos sino que debemos contemplar también a la ciudadanía y a la forma en que tiene de organizarse muy bien Belén Bajo del Partido Popular bueno yo quería decir que aunque todo el mundo lo sabemos pero que conviene a veces recordar que la lucha contra el cambio climático o el calentamiento global es un problema de todos y es un problema global entonces Europa cuando hizo las contribuciones del primer protocolo de Kioto su aportación en emisiones de CO2 al planeta era del 12% y se espera que para cumplir nuestro compromiso europeo del 2020 sea un 7% quiero decir que estamos hablando que estamos siendo líderes en la lucha contra el cambio climático o sea que eso también lo valoremos y que a lo mejor la urgencia es otros países que a lo mejor pues están emitiendo o son los grandes emisores del planeta creo que es bueno que la ley en un principio estemos todos de acuerdo a sacarla adelante y yo lo que apelo es al SEMI de todos porque si hemos sido capaces de que 196 países cada uno con sus problemáticas económicas culturales y religiosas lleguen a un acuerdo para luchar contra el cambio climático global como lo vamos a ser capaces en nuestro país de ponernos de acuerdo en una ley que fije objetivos y mejore nuestra economía y nuestra salud y nuestro clima gracias estamos de acuerdo pero todo el mundo ha dicho aquí pronto cuanto antes porque no hay tiempo que perder el gobierno ha dicho que en el primer trimestre del 2018 estaría ya elaborado el anteproyecto de ley pues vamos a ello decíamos al principio y hemos comenzado muchas gracias a todos por su intervención los representantes políticos y los científicos también que le recomendábamos esa película una verdad muy incómoda de la fundación Al Gore se lo recomendamos pero hay que sumar y yo les puedo invitar también a que el próximo domingo por la noche a las 11 de la noche en A3 Media en este caso en La Sexta en la televisión puedan ver el documental Vigilantes de la Tierra está aquí su productora Carmen Domínguez lo hemos hecho también con un apoyo de Ibertrola todos los documentales todas las películas todo lo que todas las opiniones la presión también va hacia los que están en los informativos créanme que hay una presión allí para decir oye la política es importante pero deja pasar también todo este tipo de noticias relacionadas con esta cuestión y esa película esos documentales hacen un poco como decir los eléctricos de corriente de ignición para que se pongan en marcha también para que se pongan en marcha las necesarias sensibilidades que los medios de comunicación acojan opiniones para que unos y otros hayan estado en esta cuestión espero que puedan ver esa película en el cine espero que puedan ver ese documental en la televisión y ya saben que la televisión siempre depende de si la actualidad política no te manda y en ese sentido mientras estamos aquí reunidos eso es una noticia el presidente del gobierno ha anunciado la activación del artículo 155 con relación a Cataluña lo digo porque seguramente algunos lo saben y otros nos lo han pasado mientras estábamos aquí señores sociedad civil por el debate tiene ese compromiso de reunir políticos por un lado científicos por otro para tratar de activar de conectar los distintos nodos para que la sociedad haya una mayor rapidez y mayor concienciación por ejemplo en la lucha contra el cambio climático pero la educación en la justicia en la ciencia y en otras órdenes muchas gracias a todos por haber estado aquí esta mañana un saludo un saludo un saludo gracias 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 gracias